Yo te busco en el mundo Que me ahoga, que me abraza, que me olvida En la prisa de la gente, a la vuelta de las giras Y tú te escapas como el pez de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca y no se mira Nunca se mira Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarme sin temor A la luz de un nuevo día Siempre en busca de nociones Por la huella de la vida Y me enfrento por las noches Hasta que no tan vacía Que la lleno con historia Aventuras y valencia Luego viene tu recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro a los llenos de él En el punto de partida ¡Aventuras y valencia! Y en el punto de partida ¡Aventuras y valencia! ¡Aventuras y valencia! ¡Aventuras y valencia! ¡Aventuras y valencia! Bravo! La mañana me despierta y desayuno un nuevo día y lo pinto de colores. Por si vuelvas, vida mía, y me disfrazo de puertas, de juglar de Andalucía, y te busco por las caballas. Y la gente ni me mira, y te busco por las noches, a esta cama tan vacía, que la lleno por listos. Aventuras y manichas, luego vienen sus recuerdos y su canción de despedida. Y me encuentro en los días, en el punto de colores. Y me encuentro en este punto de colores. Y me encuentro en este punto de colores. De partida. ¡Bravo! 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 Gracias.